En la calle San Miguel 1, junto a Casa Ramírez en el Pradillo, Bodega de la Herencia. Si te gusta la cocina sanluqueña tradicional y a precios económicos, ven a conocernos. Todos nuestros productos son frescos. Pruebe nuestra berza. Cinta de lomo ibérica mechada. Corvina empanada. Untillitas frescas al ajillo. Cazón con tomate. Pimientos asados caseros caseros. Raya en colorado. Garrillada ibérica. El pollo campero. Las albóndigas de pescado. Ensaladas con tres tipos de tomates distintos. Pescaito frito de Sanlúcar. Los mariscos y las carnes ibéricas de Aracena. Siempre tapas grandes a precios económicos. Bodega de la Herencia en el Pradillo. Calle San Miguel 1, junto a Casa Ramírez. Además disponemos de un magnífico patio exterior andaluz.